Buenas, recuerdo bienvenidos chicos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí dale like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan, que más, lista de reproducción por acá, o por acá, van a tener una lista de reproducción de lo que es Pablo Alborán Si quieren pasarse por ahí, tenemos bastantes reacciones, muchísimas reacciones de él, así que si quieren pasarse por ahí, son mega bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, si es la primera vez que estás pasando o pasaste algunas veces pero no te quedaste por acá Bueno, quedate, me encantaría que te quedes por acá, que te suscribas, que le des a la campanita, ayuda un montonazo, mirale el video, comentarlo, compartirlo, darle like, esas cosas ayudan un montón Así que si querés formar parte de esta familia querida, lo podés hacer Y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esto que sería Pablo Alborán, soy capaz, se estrenó hace varios días, perdonen, estoy atrasado con las reacciones Pero bueno, soy capaz, es nuevo video oficial, así que vamos a ver qué onda que nos trae en esta canción, en este video, ya Soy capaz de provocar un apagón Desde Madrid hasta New York Con tal de no volverte a ver con otro Oh, qué buena frase chicos, qué buena frase Oh, qué bueno eso, qué bueno, qué bueno el efecto ese, o las luces Muy, muy pop esta canción, súper balada pop chicos Me gusta un montón, me gusta un montonazo El beat de la canción está muy bien power, está genial Genial Ya ha mojado la tormenta Por una caricia buena Soy capaz de lo que sea Vení yo te doy una caricia Vení vení Ay no puede ser Perdón Controlate 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 Perdón, yo digo cosas después Controlate muchachos, controlate Cagué todo Me cagué de risa Y no disfruté esta parte Caricia buena Soy capaz de lo que sea Soy capaz de mantener Firme la voz Que no se note que no estás Que se crean que estoy bien Aunque esté roto Soy capaz de disfrazarte con corazón Y que nadie sepa lo que es Que te quieran tan mal Y tampoco Oh su puta madre Están escuchando la letra como yo no Están escuchando, están prestando atención a la letra Espero no sea algo que esté viviendo en este momento Que es algo que esté viejito Porque la letra de la canción Mierda La letra de la canción Uy, me tengo que quitar Si te espera mi relevo Vete y dile si te atreves Que yo no soy ninguno de ellos No hace falta que te mientas Ya ha mojado la tormenta Por una caricia buena Soy capaz de lo que sea Oh, por favor, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Por una caricia buena Soy capaz de lo que sea Sin que no preguntes cuándo vuelvo Si te esperan mis relevos Vete y diles si te atreves Que yo no soy ninguno de ellos No hace falta que te mientas Súper conciso, súper lo que quiere decir Me encanta Que buena canción chicos Empezó suave, explotó Nos trajo sonido distinto Gran, gran canción Video simple Los que son más viejitos en el canal saben Los que me gustan que los videos sean súper simples O que a veces no cuenten una historia Como tan marcada Que eso tiene que ser así, así, así Sino que la imaginación Te deje volar un poco Está muy bueno No sé, a mí Espero que no sea algo que esté pasando por este momento Que sea de otra persona No, a veces me gusta que los artistas también estén bien Ellos, ¿no? Yo creo que sí debe estar re bien Pero bueno, quizás es alguna historia de otra persona O buena historia que le pasó ya Este Pero bueno, bonita canción Bonita y justo para lo que quería decir Me encanta Me encantó los juegos vocales Sonaba súper bien Súper bien Me gustó muchísimo Muchísimos juegos de voces Hizo también Algo que no había escuchado tanto De él y el quejido ahí Que larga es como Soy todo tuyo Así que coméntenme Qué le pareció Este La canción Para mí 10 de 10 chicos 10 de 10 me encantó Déjenme en los comentarios Qué opinan de esta canción Qué les gustó Si no les gustó algo Dejenlo Si no les gustó mi reacción También déjenla en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos ahí en la siguiente video reacción ¡Gracias!